¡Vale! Episodio 17 ya, si no me equivoco. No sé ni en qué episodio estamos, pero ya estamos avanzados en Spider-Man. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es eso allá? Hay algo raro, señores. ¿No vieron? ¿Qué es eso? A ver, me interesa ver qué es eso. Me interesa ver qué es eso. Ah, es un anuncio. Es un anuncio, señores. Es un anuncio. Es un anuncio. Pensé que era algo que estaba quemando, no sé. Seguro ya escucharon que McGargan, Scorpion, fue encontrado muerto. Le quitaron su aguijón como si fuera un trofeo. Solo podemos asumir que esto fue obra de los cazadores. Están haciendo lo que los infructuosos Spider-Man no harán y están acabando con estos peligros permanentemente. O tal vez, Spider-Man, finalmente cambió de bando. Yo, por mi parte, les digo que se aniquilen entre ellos. No están haciendo de nuestro mundo un lugar mejor. Mientras menos merodeadores enmascarados haya vagando por nuestras calles, mejor. Cuando se vayan, podremos regresar a épocas más fáciles. ¿No sería refrescante? Añoro los días de coberturas de noticias normales. Cuando podía abordar problemas reales como la crisis económica o la corrupción de nuestra juventud. En lugar de verme forzado a cubrir bufones en mallas que hacen que la vida promedio de la gente se convierta en una pesadilla. Algún día. ¡Ja! ¡Algún día! Es cierto que puedes encontrar cualquier cosa en este país si lo haces bien. Armas, bestias, aeronaves. Gente. Si es necesario. Hubo algunas cacerías donde necesitamos el tipo correcto de carnada. Parece una pesadilla. Para ellos, seguro. Para nosotros, solo es cuestión de ejercer presión en los lugares limitados. ¡Vámonos! 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 Ok No hemos No ha pasado nada aquí No ha pasado nada por aquí Vamos a poner esta Hermosura de telaraña Vamos a ver que pasa Vamos a poner esto para allá Así Venga cha para acá Excelente Pues quién está viendo Me parece peligro Pero quién está viendo Que hay más gente Ah es que hay más gente acá Hay más gente acá Oye Mira No había visto Hay más gente aquí Ah Ya guachamos Ya guachamos Vamos Les ayudo a empajar Porque soy buenísimo Saquemos las cajas Del contenedor Y pongámoslas En la basura Donde pertenecen Hay que no Ok Marca esos paquetes Para que regresen Al remitente Tardado Pero bueno Vámonos Nuevo nivel Nivel 42 Ya compadre Nivel 42 Venga Pues no tengo nada secundario Si no Nada más tengo eso El fuego se encendió Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Con esta misión No hay ningún Spidey Bot Por acá Creo que no No Entonces estamos bien Si estamos bien Estamos bien Uy ¿Qué pasó? Cazadores Hace días que vienen por aquí Lo siento No vine a ayudar ¿Sabes algo sobre esta antigüedad que hallé? Casi Casi me mata Yo No puedo ayudarte He visto este símbolo antes Por favor Vete Espera Puedo protegerte de los cazadores No son ellos los que me preocupan Pensé que esto había quedado en volgogrado El fuego se encendió Ahora esta es su jungla ¿Kraven? Kravinov El fuego se encendió Pues hay varios fuegos Oye MJ me dijo que casi te mueres ¿Estás bien? Hola Miles De hecho Mejor que nunca Debería haber Un momento ¿En serio? Seguro Oye Te llamaré luego Tengo algunas fogatas que apagar ¿Está bien? Ok Ya las vi Ya las vi Ya las vi Ojo 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 3 Ahí está Ya las vi Vámonos 1 2 Ok No me veo ningún pájaro ¿Verdad? No Vamos a ver Señores Vale Sepárate 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 Eso 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 Venga che Ok ¿Quién más anda por aquí? Venga che Ok Venga, che Ok Venga, che Uy, que dice, me quema, eh Ok Y ya nada más queda esta señorita Ahí está Ahora sí ¿Qué hacían aquí? ¿Vodka de volcogrado? Parece que es para alguna fiesta Le pregunto qué celebran Fue una grosería de Craven no haberme invitado Pero eso nunca me ha detenido Next, vámonos No Se nos cerró el juego señores No ¿Qué pasó ahí? Santo bugazo gacho Espera ya se haya salvado la partida Mínimo Santo bugazo Gacho señores Gacho, gacho, gacho A ver qué pasa ahora Bueno Fue justo aquí Lo bueno Oigan, sí ¿Qué onda con eso, eh? De la nada cerró el juego Estuvo muy Raro ¿Aquí? Venga Vámonos ¡Juga! Uy, ahí es snipers Hay que tener cuidado a mi Spidey A ver Bendita telaraña, eh Está bien chida Esta sí está chidita No puedo darle Ahí Ahí está Uno menos Otro menos Otro menos Espérate Esta noche Bebemos Ja, 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 ja Venga, chevaca Cuidado Quiero llevarme esos canijos Cuidado, cuidado O al perrito Vengase Eso Bien Take it easy Me vio Me vio Me vio, me vio, me vio Tienes permiso de la ciudad para esta fogata Cuidado Ahí quiero Falta uno Ahí está Es todo mi Spidey Ok, vámonos Veamos que tramada Uy, cuidado, cuidado ¿Qué hay aquí? ¿Qué onda con el simbiote, eh? Se ponen bien duros los gatillos Oh, y aquí está el Scorpion y todo A ver ¿Van a enviar más productos lujosos de Volgogrado para este evento? ¿Volgogrado? Estos cargamentos tienen que llegar aquí cerca No hay aeródromos aquí Pero quizás el muelle Quizás haya algo allí que me lleve hasta creo Sí, hay algo, Spidey ¡No quiero pedirlo de nuevo! ¡Te dije! ¡Eso es todo! ¿Dónde está el resto del cargamento? Por favor, él necesita mi ayuda ¡Ayuda! Adiós Muchos cazadores para algo de boto Ahí quedó Otro por acá Venga, Che ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué Craven hace todo esto ahora? No tiene sentido ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Hace un momento cazaba a supervillanos ¿Y ahora tiene visitas? Se está poniendo bueno esto, señores ¡Adiós! Harry debe haberlo dañado en el zoológico ¿Qué diablos? ¡Escuché algo! Me equivoqué ¡Vente! 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 ¡Juro que ovió alguna cosa! ¡Vente! ¡Ahí está! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya me dio, güey! ¡Señor! ¡Está bien! ¿Por qué yo? ¡Oh! ¡Genial! ¡Más de ustedes! ¡Toma! ¡Yo puedo llevarle el cargamento a tu jefe! ¡Ahí está! Será mejor que visite al trabajador del muelle Lo dejaron muy mal ¡Despacio! Estás en muy mal estado Déjame ayudarte ¡Hospital! ¡Por favor! Hay uno cerca ¡Todo saldrá bien! Pensé que me iban a matar ¿Qué querían? Desapareció un cargamento de camino aquí Pensaron que yo lo había robado Estás a salvo Ahora ¿Dónde está el punto de entrega? Ken 718 Ken 718 ¿Cómo le estará yendo a Harry sin el traje? Ya sé ¿Qué onda? ¡Oye amigo! ¿Cómo te sientes? Estoy bien ¿Qué sucede? ¡Kraven! ¿O Kravinoff? Está organizando una fiesta en Kent 718 Pensé en pasar a saludar Me parece un club social ¡Espera! ¡Ya casi llego! Siento que Harry va a estar celoso del traje, ¿no? Parece una noche ajetreada Ojalá nuestro VIP esté aquí Están más alterados que de costumbre Mantén la cabeza abajo ¿Cómo te vas a colar? Por la entrada de la cocina Deberías cambiarte de ropa El look clásico de Peter Parker no bastará Qué pena que mi smoking está en latinto Cielos Soy una espía Un spider espía ¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en smoking? A mí nunca me pasó Oye Oye tú Ven aquí Al guardaespaldas del señor Kravinoff ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues Parece que tu turno ya comenzó Sí Te dejaré trabajar Debería encontrar a Dima Pedida Vamos A la moda Me veo muy bien Sí Y me siento muy bien ¿Dónde está lo de Craven? Con permiso Creo que es ese pelado, ¿no? Se parece a Diego Rosarín ¡Avanza! O te romperé los huesos Un dardo tranquilizante de 300 años nunca funciona Estás muy seguro ¿Verdad? Muéstrame También le mostraré a él ¿Sí? Acábalo Déjalo retorcerse El veneno es antiguo Y ni siquiera sabes usar esa cosa Un cazador verdadero Se adapta Dulces sueños, amigo Esos cazadores estaban locos No manches No puedo creer que el traje me escuchara Ojalá mi traje tuviera una interfaz neuronal como esta Podría trabajar con Harry Hacer mi papel de héroe Y tomarme unas vacaciones al mismo tiempo Quizá ese junto al podio sea el matri ¡Uy! ¿Llegó alguno de los portadores de escudo? Ah, sí, está en la otra sala junto al fuego El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche Tenemos algunos... Es verdad Diablos Kraven no está aquí ¿Portador de escudo? A mí me parece un guardaespaldas Allá está Está bien hardcore, ¿no? El guardaespaldas Debe ser él Su comida, señor ¿Qué rayos es esto? Ah, me dijeron que le entregara esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar que soy yo? Bueno, es... ¿Enorme? Dima tiene mucha hambre Deberías irte Qué gracioso Estaba por hacer eso Uy, esto está ahí arriba Dima Miraba hacia esa habitación de arriba Debo hallar el elevador Bien lejos, ¿no? La cocina de donde está Si ese es el portador de escudo ¿Qué tan grande es Dima? Es aterrador Ya no quiero llevarle comida Deja el plato y velo Así de sencillo Veremos cómo me sientes Abran paso Lo siento No lo sientas ¡Muévete! Abran paso Esto Es un lío Si no está todo perfecto Estamos fritos Aquí voy No, no, espera ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? Dije que esperaras No, no lo hiciste No me ocupaba de mis asuntos Vamos, vamos Ambos, cállense Levanten todo y apresúrense A ver, ¿quién es Dima? Vamos para allá Si encuentro a Dima Encontraré a Craven Y a su extraño suero de lagarto Ah, fácil Aquí vendría bien Miles Con su poder de... ¡Uy! ¡No, manches! ¿Cómo? No eres... Dima Rayos Bueno, eso explica el menú secreto A alguien le hace falta comer ¿Un tigre? Eso es... Nuevo Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido Pero esa carne cruda debe de estar por aquí Aquí estamos No, manches Tiene un tigre guardaespaldas Quizás algo en ese estudio me ayude a encontrar a Craven ¿El primero? Debo ponerme el delantal No puedo dejar que me den aquí abajo El bistec está a la vista Quizás necesite un mejor ángulo para robarlo A ver Hay un cazador ahí ¿Qué rayos fue eso? El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso Eso sonó extraño Quizás tenga que hacerle algunos pequeños ajustes a su comida ¿Cómo qué? ¿Dónde está ese cazador dormiente? Hay muchos cuerpos junto a ese cazador dormiente ¿Sí? ¿Se va a llamar cazador? ¿Es neta? Debo envolver a ese cazador para poder llegar a la bella dormiente No puedo creer que se va a llamar cazador dormiente Spidey Ah, el dardo ¿Arriba? ¡Shh! ¡Nuestro secreto! Hora de dormir para Dima Hora de usnar para Peter Si esto no funciona, solo queda otra cosa en el menú Yo... Hola Dima He vuelto Con un bocadillo para ti Una delicia del Chef Spidey Vale Creo que Kraven es muy bueno para su propia fiesta Debería echar un vistazo por si dejó el suero de lagarto en algún lado Vamos a usmear aquí con Kraven ¿Qué es esto? Debe haberse ido hace poco Ah, mira, ahí está el árbol genealógico Kravinov Kravinov es Raven Kraven estaba rezando Un hombre de fe ¿Qué? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué cositas? No sabía que la cacería podía ser tan existencial La filosofía de la cacería ¿Y esto? Es más culto de lo que pensé ¿Para que veas? Nada como un poco de filosofía entre cacerías Nada más por aquí Creo que no Ah, que hay algo No veo el suero de lagarto de Kraven aquí ¿Pero qué son estas pociones? Me pregunto si es por esto que es tan fuerte ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Nada de suero Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado ¿Esto también es de Kraven? Es hora de rezar Mi madre comenzaba cada cacería con estas palabras Los demás se pasaban la noche dándose un banquete Bebiendo hasta perder la razón Pero nosotros no No los Kravinov Para nosotros la cacería era sagrada Un deber encomendado por un poder superior Los depredadores obligan a los débiles a fortalecerse Moldeamos el mundo Solía decir Reunidos a la luz de las velas de nuestra capilla Compartíamos trozos de pasca Sentíamos como la anticipación crecía en el estómago Estábamos listos para honrar a nuestros ancestros Sentíamos como fluía la sangre por las venas Aunque ya no esté Todavía mantengo la tradición El fuego se encendió La capilla está preparada Esta noche rezaré Espero por última vez Ahora comienza la cacería Y si no regreso Mejor aún ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadros de aquí Kraven debe estar ahí con el suero Hora de movernos Venga Tima Oh oh No No es lo que parece Manténlo con vida Ok, vale Bien traje, veamos en realidad que puedes hacer Harry no me dijo que se sentía así No pierdan contra él Me siento muy fuerte Te pico simbiote, potencia, ok Esta costa sabe bien cómo me gusta pelear Necesito un mejor ángulo Ahora soy un hombre de ejército Fuera abajo Cuidado Podría acostumbrarme a esto Lo siento, pero esta fiesta se va a cancelar ¿Cómo te caigo ahora? Evasión, evasión Nueva posición Retrocede ya Así morra Esto no me retendrá Uf, ahí quedó Debo llegar rápido a la capilla Vámonos Fue divertido Fue divertido Vámonos Oye, Pete, ¿tuviste suerte? Aún nada de Craven, pero creo que sé dónde está ¿Qué tal le traje Extraño Parece que me conoce No te preocupes, amigo Me haré cargo de todo, lo prometo ¡Oye, Pete! ¡Qué tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Ah! 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 Bien, volvieron a Estelarañas ¡Eres tú! Sabía que habíamos tenido un flechazo antes ¡Lo sabía! ¡Me encantaría conocerte mejor! ¡Pero tengo asuntos pendientes! ¡Eras! Últimamente tu jefe no se ha portado bien ¡Esta es mi ciudad! ¡No su selva! ¡Mató a Scorpion! ¡Liberó a Lizard! ¡Y me apuñaló bastante feo! ¿Eso dolió? Quisiera hablar con él Especialmente sobre eso último ¡Desgraciado! ¡Abajo! ¡No me jes! ¡Mandy! ¡No me jes! ¡Mandy! ¡No me jes! ¡Mandéso, tífon! ¡No me jes! ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¡Cobrativo, Alay! ¡Sáquenlo de eso! ¡Ahí voy! ¡Lo tengo en la vida! ¡Ah! 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 ¡Sáquenme! ¡Buena! ¿Quién más? ¿Alguien más hay aquí, eh? Pero no lo veo. Ah, ya lo vi. ¡Acábenlo! Suficientes bailes y canciones. Aquí voy, Craven. Vamos, Miss Spidey. ¡Qué escena tan clásica de los Hombre Araña, eh! Aquí en una iglesia. Vine a recoger un pedido de suero para el Dr. Connors. ¡Ah! ¡Ah! Me casaste. ¡Me casaste! Esto es bueno. Veamos si tienes la fuerza para terminar lo que comenzaste. Veo a un hombre, pero siento a una bestia. ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar a mi amigo. Uy, 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 se puso bueno ¿Dónde terminaremos esto luego? Mi cacería final Entendí la referencia Oh, oh, trae un rastreador Entendí la referencia, eh, qué buena escena Vámonos Hay un nuevo traje O un nuevo estilo de traje Me sale aquí Un nuevo traje o estilo de traje, neta A ver ¿Cuál puede haber que nos hayan dado? No sé, no me sale ningún estilo de traje nuevo A ver, este, por ejemplo No, no, no Yo pensé que todos los trajes iban a tener un simbiótico Y ha estado bien chido, ¿no creen? Un estilo simbiótico Y ha estado muy chido para todos los trajes, la verdad La verdad, la verdad Vámonos ¡Harry! ¡MJ! Me buse del 2099, ese no quería No, 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 no El normal, el normal Ese mero Tengo el suero Estoy volviendo a Emily May ¿Cómo te fue? Muy bien Las cosas se pusieron un poco intensas con Craven De alguna forma es más fuerte de lo que parece, si puedes creerlo Oye, lo importante es que estás bien y que tienes el suero Lo hiciste genial, amigo Para el equipo ¿Cómo te fue de verdad? Eso fue totalmente... No quería preocupar a Harry Ahora Craven sabe que el traje falla cuando está cerca de ciertas frecuencias ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable Pero puedo manejarlo Me da gusto que estés bien, pero cuídate allá afuera ¿Me dejarás saber cómo van las cosas en el laboratorio? Por supuesto Hablamos luego Se puso bueno Se puso bueno No hay nada secundario, ¿verdad, señores? Yo voy directo a la misión Oh, ¿cómo chingos no? Sí, hay cosas... Uy, no, ¿cómo fregados no? Hay bastantes escondites de estos pelados No, pues hay que ir a hacerlos Hay que ir a hacerlos, señores De una vez De una vez, de una vez Venga, vamos para allá ¡Hola, Yuri! Revisé el antiguo hospital en el que la flama dijo que estaría Está vigilado, pero nada que no podamos manejar ¿Listo? Aún creo que es una trampa Necesitamos un plan antes de entrar Claro Hay un tejado cerca del hospital Hablaremos ahí Nos vemos pronto La flama ha desbloqueado Si no están quemando algo Intenta enmarcar a alguien Hijo de su madre ¿Raid? Hijo de su madre Llegó no con él No saldrá de esta No saldrá de esta Ah, es cierto No le dio la mano ni nada Bueno, pues bye Vámonos, vámonos, vámonos Peter solo quiere creer la mano Aquí está El escondite de los cazadores Déjeme agarrar esto muy bien Y... Ay, es que me gustaría hacer esto con Miles Pero bueno, ya ni modo Los datos que obtuve de esa base eran correctos Es un escondite de cazadores Tal vez pueda averiguar si hay otra base Venga ¿Cuál cacería, mi amor? ¿Cuál cacería? Ahí está Venga, chepa acá Bueno, esa no la puedo Pero sí puedo ponerte la araña justo en medio, ¿no? ¿O no? Véngase Tiene que haber más por acá Ando haciendo un... Tela... ¿Cómo es el telareño aquí? Un despapaya más bien Vámonos Uno más Venga, che Ahí está ¿Quién más? Vamos a ponerle al telareño aquí Claro que sí Y le hablamos a esa morra Venga, che, para acá Y adiós Ahí quiero Bien Seguro que por aquí puedo encontrar jugosos chismes de los cazadores Aquí está Muy bien, dron ¿Cuál es el mejor chisme? Vaya, vaya Veamos qué contiene esta base No puedo pedir refuerzos si corto las comunicaciones Eres un viajero frecuente de los otros escondites Ok Este escondite ya quedó Vamos al de acá Debo encontrar esa base Debería seguir investigando los escondites Y si encontramos un spider bot Pues bienvenido sea, ¿no? De una vez Un spidey bot Bien, amigos Mis redes están Espérame, Danica Espérame Menos cazadores Espérame Porque se puso bueno aquí el show Ahí está ¿Y ahora? Vamos a ver ¿Dónde estará el panel de control? Juntará ¿Estará allá? Uy Sí, ¿verdad? Allá está Espérate Espérate Tuyo No Uf, sí No tuve mucho cuidado Quizás debería tomar lecciones de acrobacia Antes de jugar de nuevo con las trampas No hay más trampas Eso es usar la vieja cabeza de araña Perdón por la intromisión A ver, esta base que tiene Es hora de expandir mi conocimiento ¿Otro? Puedo inyectar el hemicida en su sistema de rociadores Probablemente pueda noquear a algunos cazadores Muy bien Ahí quiero escondite Vamos al de acá Todavía no hay ubicación para la base Hora del último escondite ¿Qué? Oh Cúbranme Véngase Cuerda floja Derriba con sigilo a 25 enemigos desde línea de telaraña Ok Hora de hacerlos regarse los pantalones ¿Qué se sabe de los otros escondites después de los ataques? Nada Sé que es la araña Con las arañas Bien Véngase Véngase ¿Qué están haciendo ahí? Véngase Vamos para allá Véngase Ok Véngase para acá Vamos para acá otra vez Ya está Ah, nada más queda No, queda esa morra también Queda esa morra Véngase Y nada más queda la de aquí Ahí quiero Toda esta pelea me dio mucha hambre de hologramas Será mejor que sacies mi set de información Vamos a ver Aquí en el distrito financiero Bueno, con estos cazadores definitivamente es un mercado bajista Un rascacielos aleatorio Ok Interesante lugar Para hacer una base Ahí está, tenemos la base Tenemos la base, señores Vámonos Escondite del jardín Vamos a la base Está aquí Se me escucha bien Sí, ¿verdad? Vamos a la base Está aquí Luego luego Se me escucha bien, ¿verdad? Sí Creo que sí, no hay problema No debería haber problema ¡Fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 mi Peter Let's go Nuevo nivel ¡Ay! Nivel 44, 45 Vamos a ver, Juan, nuestras cositas No, traje no desbloqueé ninguno, ¿verdad? No, todo, no No desbloqueaste ninguno ¿De Miles? ¿Desbloqueamos alguno? Tengo 18 de Miles Tengo más con Miles Tengo el del nuevo universo Ok, a través del Spider-Verso Y ese es el ¡Oh! Este es el último que sacó Miles Está chido ese, ¿eh? Ese me gusta El de a través del Spider-Verso Sí, está Está chidito Ese sí me gustó Este agente de S.H.I.E.L.D. Está bueno también ¿Por qué le darían un traje a Miles De agente de S.H.I.E.L.D.? Vamos a averiguarlo Pero, ok Ahora sí Accesorios No puedo mejorar nada Está todo bloqueado, al parecer Habilidades Tengo 5 points de habilidad, señores Vamos a ver ¡Uh! Golpe simbiote Ya empezó los simbiotes, señores Ya empezó los simbiotes Eso me gusta Esto está bueno Todo mi Peter Ah Habilidades Técnicas Sí Sí, no, me gusta más el estilo simbiote, la verdad Aquí está este Pex Vamos a ver Parece que irás a lo probado Espero que te guste la historia de los pies Y yo sin mi linterna de cabeza Los datos de los escondientes Dicen que es un tipo de invernadero Oh, los cazadores tienen un pasatiempo Qué adorable No tan adorable No esperes, Ramos Recuerda Al cambiar la fuente de los rociadores a un herbicida Podemos matar lo que cultivan Qué bueno que tengo lo opuesto a una buena mano para la jardinería Matemos algunas plantas Asegúrate de apagar el relé No queremos que pidan refuerzos Ok Sí, porque los refuerzos no nos caerían nada bien, eh Esas pociones que vi cerca de Kraven ¿Qué son? No puedo decirlo con seguridad Escuché rumores ¿Como cuáles? Algunas personas que se convienen de un místico de la selva Otras dicen que las hizo el mismo Nadie sabe lo que hacen Quisiera poder conseguirla Probablemente sería lo último que tocaría en tus manos Esa es la Realmente desmalezaste a esos cazadores como Malezas Quizá no eres tan malo en la jardinería Venga, 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 venga Asómate, asómate, asómate Está lleno de fregaderas aquí Son demasiados Venga, sí Benditas líneas de telaraña, eh Benditas, benditas No No nos vio nadie, ¿verdad? No No bueno Vengase 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 ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Ahí viene otro Vengase All right ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? Uy, 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 uy Uy, aquí están fuertes, eh Cuidado Cuidado, vengase Venga, no ¡Suscríbete al canal! ¡Véngase! 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 Véngase ¿Cómo desactivo esto? Ok Ahí quedó Eh, todos sigilosos, señores Lo bueno Vamos a ver Otro archivo encriptado Vladimir, ¿qué pasa ahora? Podía haber ido contigo No te necesito Parece que nunca se me necesita Creo que no quería ser superado Es exactamente lo que quiero Pero de ti Esto te divierte, padre ¿No? Es su papá No manches Para el patrimonio de tus hijos El único derecho de nacimiento Es la inevitable promesa de la muerte Haces que peleemos por las migajas Pero retomaré lo que nos pertenece Lo que me pertenece Vlad parece cortado con la misma tijera Espero que tarde en venir En serio Asegurémonos de que no tenga ni una sola base Que pueda considerar su hogar ¿Dónde están los Spirebots, hombre? Tráiganme los Spirebots Tengo que detener esa transacción comercial Pero será en el siguiente episodio Nos vemos Bye, bye ¡Gracias!